Hola a todos, esta es la presentación del módulo 7, generación de recursos de aprendizaje audiovisuales e interactivos. ¿Qué vamos a ver en este módulo? ¿Qué es un objeto de aprendizaje y qué son los REA? Definición, características y etiquetado a través del estándar LOM-ES. 3. Licenciamientos de material, referencia de buscadores de recursos gratuitos, recursos para la captura y edición de imágenes, lo mismo pero para audio, para vídeo, recursos para la creación de recursos interactivos, herramientas para la creación de recursos interactivos, y por último, formularios de evaluación con vídeos integrados. ¿Qué es un objeto de aprendizaje? Son un grupo de recursos o materiales creados para apoyar una enseñanza específica y un contexto de aprendizaje. Y sobre todo tiene el potencial, ahora lo veremos en la descripción de sus características principales, potencial de ser reutilizado. Tenéis más información, yo os aconsejo siempre que veáis todos los enlaces que incluimos en esta presentación, como son, en este caso, una presentación colgada en la red social Slideshare, sobre el concepto de objeto de aprendizaje, donde viene clarísimamente explicado lo que es, y el documento desarrollado en la asignatura de TICS del Máster de Profesorado, a que citaremos en varias ocasiones a lo largo de esta presentación. Un objeto de aprendizaje, por tanto, puede ser cualquier material creado, un PDF con contenido sobre una asignatura nuestra, y sobre todo se requiere que cumpla una serie de condiciones. El tema de poder ser reutilizado por una tercera persona, sobre todo que esté dividido en pequeñas unidades, pequeñas píldoras o módulos, que permita generar diversos cursos, que sea operable, que sea durable y que sea accesible. Estas son las características básicas de un objeto de aprendizaje. Además, sería muy interesante que cumpliera una serie de estándares o normas, de forma que la estructura que siga ese objeto de aprendizaje sea claramente identificable luego por buscadores, o que podamos incluir cuestiones creadas a través del estándar SCORM, en nuestros vídeos, o a la hora de crear un blog, añadir una serie de cuestiones o de material, objeto de aprendizaje creado a partir de estas normas. Es importante cumplir una serie de estándares para que las herramientas ya existentes, y que han sido diseñadas para trabajar con estas normas SCORM, puedan verdaderamente hacer uso de esos objetos de aprendizaje. Si uno crea un material, una serie de contenidos, unos ejercicios sin cumplir con una serie de estándares como objeto digital, pues luego no va a poder añadirlo, por ejemplo, en un vídeo a través de Camtasia. ¿Cómo construir objeto de aprendizaje? ¿Qué recursos ajenos podemos utilizar? ¿Y cómo? ¿Qué licenciamiento de derecho de autor podemos dar a nuestro objeto de aprendizaje? En definitiva, todo se resume en la ley de la propiedad intelectual y en el derecho de autor. El derecho de autor regula esos derechos morales y patrimoniales que tiene cualquier creador, por el mero hecho de crear una obra, ya sea artística, literaria, musical, etc. Esos son los derechos que tenemos cualquiera de nosotros, aunque no publiquemos la obra. Nosotros creamos una obra, la metemos en un cajón y seguimos siendo autores de esa obra. No puede venir alguien y robarnos la obra sin más y publicarla. Obviamente, si alguien la roba, deberíamos ir a tribunales y demostrar que era nuestra. Ese es el problema que tenemos, que si no hay, o digamos, no tenemos a nadie que pueda asegurar que la obra era nuestra, pues difícilmente vamos a poder luego pedir esos derechos, sobre todo patrimoniales económicos. Pero la ley cita esa forma. Además, estoy seguro que estáis acostumbrados a ver el típico símbolo de C en un circulito de copyright. Bueno, la propia ley de propiedad intelectual indica que podemos hacer uso en nuestras obras de ese símbolo, de copyright, de todos los derechos reservados, junto a nuestro nombre y la fecha de publicación, perdón, de creación de la obra correspondiente. Siempre podemos hacerlo, pero no es obligatorio. Puedo crear una obra, la que indico mi nombre, y el año se acabó. Entonces, ¿por qué poner ni la C, ni copyright, ni derechos reservados, ni nada por el estilo? Porque hay que asumir que él ya los tiene. Es decir, cualquier obra que encontremos, sea en internet o en una biblioteca, o donde sea, siempre tendremos que asumir, de acuerdo, si es algo que pongo lo contrario, que tiene todos los derechos reservados a favor del autor. Tipo de licencias. Bueno, todo está aquí contado en detalle, en este documento, de acuerdo, pero por tipo de licencias para software, en concreto, tenemos tres. La licencia propietaria, que es la típica copyright, todos los derechos están reservados, o sea, absolutamente todos, de acuerdo. Generalmente, pues hay que pagar, generalmente hay que pagar por el uso de ese software. La licencia libre, GPL, en el que el autor genera una serie de derechos a los usuarios, de acuerdo, y el de dominio público, en el que la obra pertenece al patrimonio público y puede ser usada por cualquiera, en cualquier instante de tiempo. En cuanto al resto de objetos digitales, si podamos encontrar, lo que podemos crear, bueno, pues tenemos licencias parecidas de alguna más, la licencia propietaria, ya hemos hablado de ella, la de dominio público también, la licencia GFDL, para contenido libre, que está ligada al proyecto GNV, te lo he puesto en el enlace para que podáis leer algo más, y las licencias de, entre comillas, reciente creación, yo no tan reciente, pero bueno, reciente creación, que son las licencias Creative Commons, donde el copyright de la obra se gestiona por un sistema que ofrece una serie de derechos y limita a otros a terceras personas, ¿de acuerdo? Este tipo de licencias lo gestiona una fundación, sin ánimo de lucro, Creative Commons, está en Internet, y digamos que a través de cuatro elementos, realiza combinaciones para generar seis tipos de licencias diferentes, para, en el fondo, satisfacer una necesidad que estaba en el ambiente en Internet, que si yo creo un material, lo cuelgo, un material sobre estadística, por ejemplo, con los ejercicios de estadística, con mi nombre, y lo cuelgo en Internet, a mí realmente, sinceramente, no creo que me vaya a lucrar con ello, pero yo creo que si alguien se mete en mi blog, o lo encuentra a través de un buscador como Google, pueda hacer uso de esa obra, citándome, e incluso mejorándola, añadiendo otros ejercicios, traduciéndolo a otro idioma, a mí eso no me importa, me parece bien, no quiero ganar dinero con ello. Cuando teníamos el copyright, o cuando no ponía nada, realmente, una tercera persona tendría que pedirme permiso explícito, mandándome un email, por ejemplo, poniéndose en contacto conmigo, para solicitar el uso de esa obra. Bueno, yo podría decirle que no o que sí, pero cada decenas, cientos o miles, dependiendo del blog que visita esos contenidos, tendrían que pedir permisos, si desean utilizarlo. Bueno, pues ahora con las licencias creativas, uno especifica ya en la obra qué límites le pone al uso de esa obra, porque ya no es todos los derechos reservados. Sobre la ley de propiedad intelectual, que al final, en educación, que al final es la norma que regula absolutamente todo esto, en el artículo 32 se habla justamente de que los profesores tenemos el derecho de utilizar fragmentos de obras ajenas, siempre que se cite la obra de la fuente, el autor de la fuente, ¿de acuerdo? Y siempre que sea, obviamente, con fines puramente educativos, comentarios o de juicio crítico, etc. Eso siempre va a existir, vamos a tener esa posibilidad, en educación exclusivamente. Como decía, Creative Commons, aquí tenéis enlace a la web de Creative Commons, tutorial de cómo obtener una licencia de Creative Commons para vuestras obras, y un buscador de material con este tipo de licencias. Muy interesante, os recomiendo que visitéis los tres enlaces. ¿Qué son los recursos educativos abiertos? Bueno, son documentos o material multimedia relacionado con la educación y la investigación, si cabe, sobre todo con la educación, de acceso libre y licencia abierta. Ha crecido en los últimos años la tendencia a crear este tipo de material. De hecho, fijaos, hay una noticia que a mí me parece, de comillas, sorprendente como profesor, y es que, bueno, hay un Sebastián Thrun, trabajado para Stanford, de repente decide dejar esa universidad y crear su propia universidad abierta al mundo, porque ve una oportunidad también de negocio, a través de estos REA, porque concretamente el material esté libre, otra cosa es que uno cobre, porque se le dé al final un cierto título, se cobre por el título, o se cobre por unas tutorías, etcétera, pero el material en sí está abierto a través de vídeos, a través de documentos PDF, a través de cuestionarios, formularios, etcétera. Muy interesante. Sobre los repositorios donde hay este tipo de material, pues hay muchos, OR Commons, Wikimedia, Wikipedia, Wikilibros, Wikimedia Commons, Wikisodes, creador de libros, tenéis el Khan Academy, el Khan Academy en español, todo esto, visitadlo porque son repositorios, lugares donde se agrupan una cantidad enorme de este tipo de material. Los OCW, que son también repositorios REA, de alguna forma, son los OpenCourseWare, son materiales docentes, de contenido abierto, y los nombres que están organizados por cursos, un curso de estadística de tal nivel. Fueron creados por el MIT, ya hace muchos años, en 2001, y vamos, hay desde luego otras organizaciones que se han apuntado a esa moda, creando sus propios portales, por ejemplo, en español, como CEDEC, como Educatina, o como el OCW de Universia, que es muy conocido. Otro repositorio REA podría ser Slicer, o sea, en general, es una red social donde uno puede compartir todo tipo de herramientas siempre que estén ligadas a una presentación, obviamente, con contenido muy interesante, como habéis visto, aquí en la propia presentación hemos añadido una presentación de Slicer sobre los objetos de aprendizaje, porque era muy interesante. Aquí tenéis un tutorial de cómo funciona Slicer, incluso un vídeo en el que se explica paso a paso cómo introducirse en esa red social, utilizar contenido de ella, reutilizarlo o bien incluso subir tu contenido y participar en este sistema. Depositorio REA en español, bueno, aquí simplemente un listado de portales que entendemos que son importantes, el INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, Agrega, que es del MEC y las Comunidades Autónomas, específicos de nuestra comunidad, por ejemplo, el Mestre a Casa, son enlaces interesantes que sean consultados por vosotros. Sobre el LOM es, bueno, el Learning Object Metadata es un modelo de datos utilizado para, o sea, es un estándar para etiquetar y describir objetos de aprendizaje y recursos digitales. Vamos a ver. Conforme crece el número de objetos de aprendizaje y recursos digitales que se crean y se suben al Internet, crece, de la misma forma, de la mano, la necesidad de que haya un estándar que permita etiquetarlos, describirlos. Esto se hace a nivel internacional a través del estándar LOM, que indica que cualquier objeto tiene que tener una descripción detallada, tiene que tener una fecha, tiene que tener el nombre del autor, tiene que tener un campo observaciones, tiene que tener una estructura detallada, ese tipo de estándar, bueno, eso que permite, obviamente, sobre todo permite que cuando no se meta en un repositorio de los comunistas anteriormente pueda buscar con facilidad lo que deseaba encontrar, ¿de acuerdo? Gracias a esa estructura y esa etiqueta. En España, en concreto, a través del Ministerio de las Comunidades Autónomas y AENOR, ese estándar se ha modificado, se ha adaptado y se denomina LOM-ES. Y aquí os he puesto dos enlaces que me he conseguido interesantes, que es el de INTED y el del propio documento de AENOR. Sobre la captura y edición de imágenes, muy interesante, aquí proponemos varias herramientas, sobre todo una destacada, que es la primera, la de captura y anotación, la posibilidad de navegar en Internet, capturar cualquier imagen, noticia, blog, y añadirle flechitas, añadirle bocadillos, añadirle texto, comentarios, para luego esa imagen colgarla en tu blog, compartirla con tus alumnos, mandarla a través de Twitter y que se vean tus comentarios, tus anotaciones. Luego tenemos otras dos herramientas interesantes, de edición, en este caso edición de imágenes, una profesional que es GIMP y otra de imágenes online como SpaceSeller. La captura y edición de audio, en nuestro caso vamos a recomendar un editor de grabación y edición absolutamente libre, de código abierto y que funciona en multitud de sistemas operativos para Windows, para iOS, de Mac, para Linux, que es Audacity. En cuanto a la edición de vídeo, en este caso, aunque existen multitud de programas para la captura de vídeo, el propio Camtasia, que aquí lo recomendamos como editor de vídeo para la creación de películas, en el fondo también puede capturar imágenes, incluso de la webcam, pero bueno, nosotros en concreto, para la grabación de vídeos, aquí en la universidad, sabéis que sugerimos siempre el Start Screen Capture, que es completamente libre, una vez que nos ha instalado el código correspondiente y para Mac sería el Quick Templayer. Para la edición de esos cortes de vídeo creados, pues utilizaremos Camtasia, pero también, obviamente, sabéis que hay otros editores, profesionales, por supuesto, el Adobe Premiere, el Vegas, otros, no profesionales, el Windows Movie Maker, que lo tienes instalado de forma gratuita una vez tienes el sistema operativo Windows en tu máquina, pero que, a mi modo de ver, da bastantes problemas en la edición, yo no lo he utilizado, pero no lo recomiendo, e incluso cabe el uso, por lo menos el conocimiento, del editor propio de YouTube Online, lo que pasa que, obviamente, tiene sus limitaciones, pero al menos es interesante que conozcáis de su existencia. Sobre la creación de recursos interactivos, en este caso, nosotros recomendamos la posibilidad de integrar preguntas dentro de un vídeo tuyo o ajeno, de forma que el alumno en determinado instante de tiempo separe el vídeo y se le realice una pregunta y tenga que contestar o una reflexión, eso lo haremos a través de Educanon, y también la posibilidad de ligar un vídeo a una especie de foro, donde dialoga el profesor con los alumnos o alumnos entre los propios alumnos. Una alternativa a Vialogs es también Growkit, pero que aquí no lo analizaremos en detalle. Por último, sobre formularios de evaluación con vídeos, lo haremos a través de Google Drive, sabéis que Google Drive permite generar formularios, cuestionarios, bueno, pues también, desde hace ya una versión, permite añadir vídeos a los ítems del formulario, de forma que se pueda preguntar por lo visualizado. Por supuesto, tiene una potencialidad muy alta y nosotros lo veremos en clase. En cuanto a la evaluación, aquí obviamente lo que queremos es que generéis un material audiovisual en formato MP4 para una sesión docente de unos 45 minutos con cualquier contenido. Súbelo a tu canal de YouTube o a tu cuenta de Google Drive. Si lo haces de esta segunda manera, por supuesto, tienes que dar permisos al profesor, en este caso, para que pueda visualizar el vídeo. Mándame el enlace, ya sea de tu canal de tu vídeo o de tu Google Drive, a mí en este caso. Haz más interactivo tu vídeo o un vídeo ajeno haciendo uso de tu Canon o de Viadocs, me da igual. E inserta ese material producido en uno de tus blogs. Muchas gracias. Gracias.